Vuelve el sorteo de oro de Cruz Roja. Los boletos se han puesto a la venta esta semana. El sorteo se celebrará el 21 de julio en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. La provincia de Albacete cuenta con un equipo de vendedores por todas las calles de las principales ciudades de la provincia. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 recibió menos llamadas en 2021. Bajaron, según informa la tribuna de Albacete, en casi un 19%. El temporal Filomena motivó la activación por incidentes en más de 220 ocasiones en la provincia de Albacete. El barrio Cañicas Imaginaria de Albacete contará con un nuevo parque y zona deportiva, concretamente en un solar situado entre las avenidas Gregorio Arcos y La Mancha. También se instalará un nuevo skate park en el barrio. Casi medio millar de personas realizan las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años en la Universidad de Castilla-La Mancha. Un total de 498 personas se han matriculado en esta edición en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Los resultados se darán a conocer el 29 de abril. La Diputación Provincial de Albacete incrementa hasta los 200.000 euros las ayudas destinadas a los ayuntamientos para avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Las subvenciones se pueden solicitar a partir de este 26 de abril y hasta el 23 de mayo para impulsar mejoras socioeconómicas y medioambientales. Inaugurado el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera en la localidad de Osa de Montiel Albacete, una infraestructura que se ubica en lo que se conoció como albergue juvenil Alonso Quijano y que servirá para difundir los valores naturales de un conjunto de 16 lagunas. Gracias por ver el video.